¡Hola! Mi nombre es Brittany Pachacama, tengo 13 años, estoy en décimo A y estudio en la institución educativa Gonzalo Escudero. Para mí innovar es mejorar muchas cosas que están en mal estado, como por ejemplo las canchas de adelante y la de atrás, más la de adelante porque están partidas así por ahí medio, entonces valiera pavimentar para que nos beneficien a todos los estudiantes. También quisiera cambiar en la parte de las computadoras porque en algunas están dañadas y pues nos beneficia mucho a los estudiantes que están estudiando informática. También en las impresoras, hay estudiantes que no cuentan con internet en casa y los licenciados les ayudan imprimiendo. ¡Claro! ¡Hola familia ecuatoriana! Soy la profe Diana y ahora estoy en constante comunicación con las y los estudiantes de mi lindo país. ¡Qué chévere! ¿Vieron cómo a Brittany le gustaría innovar cambiando la infraestructura de su escuela que ya está en mal estado? ¡Muy bien! Pero también podemos innovar haciendo que todas y todos aprendamos a través de la tecnología. Hoy conversaré de este tema junto a mis estudiantes. ¡Qué chévere profe Diana! Empecemos pronto con un programa más de Aprendemos Juntos aquí en Educa Contigo. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Hoy en los programas de televisión para educación general básica superior reconoceremos que la innovación educativa tiene varios elementos. Uno de ellos es el uso de la tecnología para el aprendizaje. ¡Ey! Presta atención que esto te interesa. Ya empieza Aprendemos Juntos. Junto a la profe Diana estamos innovando todo el tiempo. Ahora, poco a poco, estamos aprendiendo a utilizar la tecnología de manera responsable y acompañada. ¡Ay! Yo siento que en sus clases he cambiado, he crecido y cada vez tengo nuevas inquietudes. Por eso yo quiero saber cómo puede mejorar la tecnología el aprendizaje en niñas, niños y adolescentes. ¡Que alguien me explique, porfa! Hola, profe Diana. Profes, pongan mucha atención. Para un proyecto de innovación educativa en el aula, primero, traza un objetivo específico de aprendizaje. Este debe decir claramente qué logros alcanzarán los estudiantes al final del proceso formativo. Segundo, los recursos tecnológicos no reemplazan a él o a la docente. Permiten que asuma el rol de tutor o tutora porque son el apoyo para lograr la personalización del aprendizaje, es decir, la inclusión educativa. La motivación de niños, niñas y adolescentes, que permita generar un entorno de aprendizaje que despierte la curiosidad, sea dinámico, variado y la optimización del tiempo. Es decir, que él o la docente puedan medir el avance de cada estudiante, desarrollen trabajos colaborativos, diseñen productos y todo esto en tiempo real. Tercero, como docente, tienes mucha experiencia y dominio de la temática. Por tanto, identifica cómo lograr que el estudiante pueda pasar del contenido al desarrollo de habilidades mentales que le sirvan para la vida. También busca las herramientas tecnológicas que lo permitan. Si deseas conocer más sobre la tecnología como medio para mejorar el aprendizaje, no dudes de recurrir a la página www.recursos2.gov.es. ¿Saben? Estoy aprendiendo a buscar contenido educativo en la internet y si lo hay, es muy divertido. Prope Diana, yo quiero saber más. Quiero saber sobre qué canales digitales existen en los que se pueda encontrar unos novedosos recursos educativos para usarlos en el aprendizaje. ¿Qué? Por cierto, ¿es un recurso educativo digital? Explíquenme por ti. Hola, profe Diana. Hola, chicas y chicos. Según el autor García, los recursos educativos digitales, red, son todos los materiales digitales cuyo diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están hechos para informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos. Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Un material didáctico es adecuado si ayuda al aprendizaje de contenidos conceptuales, ayuda a adquirir habilidades intelectuales y motrices y también ayuda a mejorar la persona en actitudes o valores. Cuando queremos encontrar recursos educativos digitales, debemos buscar en sitios oficiales para tener seguridad. Algunos sitios oficiales como recursos2.educacion.gov.ec del Ministerio de Educación del Ecuador. ¡Ya está! ¡Qué útil fue la clase de hoy! ¿Saben? Innovar es cambiar para mejorar. La innovación son mecanismos y procesos sistemáticos para aprender nuevas prácticas educativas que solucionen problemas actuales. Queridas y queridos profes, revisen el portal de recursos educativos. Recursos2.educacion.gov.es. ¡Ya está! ¡Sí! ¡Qué bien! Y también vean el canal de YouTube Educa para Televisión para Aprender. ¡Ahí hay muchos recursos educativos digitales que pueden usar para hacer más divertidas y dinámicas sus clases! ¡Ay, qué bonito! Y también vean el canal en línea www.educa.es. ¡Ya está! ¡Pum! 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 ¡ Vivimos de la agricultura y ganadería, eso estamos netamente en la comunidad de Cumbijín. Con la venida del Ministerio del Ambiente nos ha concientizado a nosotros que para cuidar el páramo debemos bajar la carga animal. Heifers venía trabajando en los proyectos de la comunidad y nos dio el proyecto Compartir de las alpacas y de eso hemos optado a las alpacas. Yo cuido mis alpacas que hoy me dieron a mí, que tengo la oportunidad de beneficiarme para que después otra comunidad, otras familias se beneficien. Las patas tienen una almohadilla y eso es lo que permite que nuestros páramos no se destruyan. Hemos hecho mal pero estamos a tiempo para volver a recapacitar y a reconstruirlos lo que hemos venido perjudicando en nuestros páramos. Cuidar el páramo, mantener los ojos de agua es el futuro de todas las comunidades, deberían llegar allá no. Cuidar el páramo, mantener los ojos de agua es el futuro de todas las comunidades, deberían llegar allá no. Queremos unidad en mi comunidad, en mi solidaridad, debemos respetar a la vida para vivir el pan. ¿Por qué no dejar de pensar en otros, encontrar en ti el talento para compartirlo, destruir, respetarse los unos a los otros y así vivir un momento de cambiar, de encontrar la unidad? Yo tengo respetada la vida para vivir el pan. ¡Oh no 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 no! ¡Oh no no no! ¡Oh no no no! Mi nombre es Sonia Margot Cortés Velasco. Tengo 42 años. Estoy en mi casa en la comunidad de Saicha. En la comunidad actualmente estamos con unas 200, de 180 a 200 familias. Se dedican hoy más a la ganadería lechera. Ya hace tres años nosotros hicimos un plan de manejo sobre cuánto avanzamos con la frontera agrícola y veníamos perdiendo. Perdimos mismo bastante los ojos de agua que tenemos por subir la frontera agrícola. Al pasar el tiempo, al futuro que nos está viniendo, vamos dando cuenta que en verdad nosotros hemos hecho un mal, pero estamos a tiempo para volver a recapacitar y a reconstruir lo que hemos venido perjudicando en nuestros páramas. ¡No! 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 Nos han dado la geifer, las alpacas. Entonces nosotros queremos hacer este aprisco. Es así para hacer llegar cuando ya estés por acá más cerca. Haces llegar acá y cuando se haya vuelta ya tenemos ahí la escuelita para poner ahí dentro. Entonces ya tenemos que estar cuidando de lado a lado. Para la construcción, ¿a quién va a trabajar? ¿Qué hay? Sí, el compañero Alcidas viene, el técnico viene ya con el modelo, todo. ¿Cómo va a ir? ¿Cuánto? Ah, bueno ahí sí. En Mingas, por ejemplo, los que ya más o menos se compren, ya se mete mano también a trabajar para que nos menore hasta el tiempo. ¿Pero a usted navales dejar que haga la pared va a salir como usted, torcido? Bueno, el asunto es hacer y punto. Mi nombre es Claudio Fabián Peralbo Romero. El cargo es presidente de la comunidad de Sacha. Los cursos que hemos ido nos ha llevado geifers. Entonces ahí nos ha capacitado, nos han concienciado de las alpacas. Y como ha sido una institución grande, sin fines de lucro que dan las alpacas hasta determinado tiempo. Después de un tiempo así mismo nosotros pasaremos a otra comuna después que aumente nuestro rebaño. Entonces ya quedaremos con nuestro rebaño propio. Hemos hecho el pedido de que nos ayuden con las alpacas, que nos den a nuestra comunidad. Porque bien dicen que tenemos nuestros páramos para conservar la tierra, para conservar el suelo. Nos han dicho, nosotros hemos tenido aquí la carga animal que decimos del ganado. Como bien han dicho que eso es muy pesado para tenerse en el páramo. Pero no concientiza la gente. Yo siempre peleo, digo, ¿de qué conservación hablamos si nunca bajan la carga animal? Nosotros tenemos que defender aquí como comunidad de Sacha que somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que defendernos nosotros nuestros territorios, lo que corresponde de los sitios que nosotros utilizamos el agua. Entonces eso nosotros tenemos que ver y defender. Mi nombre es Marta Pacheco, tengo 59 años de edad. Trabajo para la Fundación Geifer Ecuador y en este momento nos encontramos en las oficinas de La Tacunga. Nosotros trabajamos con comunidades campesinas en una propuesta agroecológica. Nuestro marco es la soberanía alimentaria. ¿Pero y Geifer con qué aporta? Todo lo que es diversificación de parcelas, certificación de parcelas, sistemas participativos de garantía en agroturismo. Pacha es un programa regional en el que estamos Ecuador, Perú y Bolivia. Consiste en la reintroducción de alpacas mejoradas, reproductores mejorados para refrescar la sangre en los datos alpaqueros. Yo creo que el principal éxito que tenemos en lo de Pacha es alcanzar el objetivo de la conservación del páramo y del recurso agua. Pero lo que es más importante es que la presencia de las alpacas ayudan a mantener el páramo en propiedad comunal. Y esto hace que las familias obviamente vayan conservando, vayan cuidando su páramo. Actividad de la Universidad de Chile Mientras no ves producir, ellos no creen, entonces eso a nosotros también nos hace, como dicen, nosotros también para poder empezar, tenemos que hacer algo para poder empezar y tener resultados. Nuestro reto es unir a la gente, ese es el punto débil que tenemos ahora, el fortalecimiento organizativo. La comuna no es como decir una institución con fines de lucro o para beneficio de uno, sino hay que trabajar, como su nombre lo dice, en comunión, en unión, en beneficio de todos. La comuna no es como decir una institución con fines de lucro o para beneficio de uno. La comuna no es como decir una institución con fines de lucro o para beneficio de uno. Los canates son páramos comunales de Cumbijín y Sachi. Heifer venía trabajando en los proyectos de la comunidad y de eso nos dio el proyecto Compartir de las Alpacas, que no es que a mí Heifer me regala 40 y con esos me quedo, sino que yo tengo que cuidar, desparasitando, vitaminizando. Por eso estamos viendo las esquilas, cortando los cascos, los cormillos, todo eso estamos trabajando con todas las comunidades. El próximo paso es comercializar la fibra, hacer artesanía con esa fibra, yo qué sé, poncho, gorras. Ya vamos a desparasitar, cojan a los, primero a los pequeños. A esa flaca tan cogele ve, vamos a hacer la primera desparasitación, pero vamos a mandar un centímetro nomás. Bueno, es una manifestación de solidaridad. Yo cuido mis alpacas que hoy me dieron a mí, que tengo la oportunidad de beneficiarme, para que después otra comunidad, otras familias se beneficien. Cumbijín es la comunidad que nos puso en contacto con Sacha. Ya tiene un camino andado sobre la crianza de alpacas, que también son parte del compartir. Han recibido ya capacitación, tienen un grupo formado de promotores y promotoras alpaqueras, que son las encargadas de capacitar a nuevas familias y también a nuevas comunidades. Las uñas, igualmente, ya están cortadas, ya. Macho castrado. Es peruana. Peruana. Piarete 0592. Ya está cortado. Mi nombre es Marisa Belema. Mi cargo llevo a tesorera de la comunidad. Soy de la comunidad de Cumbijín. Nosotros nos vamos a entregar a las alpacas a la comunidad de Sacha, entonces allá igualmente compartiremos, digamos, cualquier cosa, si es de curar o enseñar cualquier cosa, entonces eso vamos a compartir con ellos. Así como recibimos nosotros, harán ritual, y ellos pondrán sus nombres a sus alpacas, igualmente cogerán padrino, madrina, igual como hicimos nosotros. Sí, fue un poco difícil. Luego ya entrando a la realidad, a aprender en el curso, entonces ahí ya nosotros ya veníamos aprendiendo más. Me gustaba ir a los talleres, igualmente como tenemos cada mes el taller. Las patas, ¿no? Deben ser gruesas y deben estar rectas. Las patas chuecas nos indican que es una alpaca de Descartes, que no es de buena calidad, ¿sí? Los ojos deben ser grandes y negros. Tenemos también la boca, que el labio es partido, ¿no? Al abrirla así, podemos contar el número de rizos, eso es como churitos que tiene, ¿no? Sí. Ya, entre más churitos tenga, es mucho mejor la fibra. En las patas tienen una como almadilla, y eso es lo que permite que nuestros páramos no se destruyan. Mi nombre es Carlos Aguirre, tengo 33 años, soy ingeniero agrónomo. El programa está dividido en cinco módulos, cada módulo se da en un mes. Se reúnen los cinco promotores de cada una de las comunidades. Damos la capillación en los diferentes temas que son el manejo. Luego ellos llegarán a sus comunidades y compartirán. De la misma forma que ellos recibieron información, tienen que compartirla en sus comunidades, con el objetivo de que se fortalezca el gremio alpaquero en cada una de las comunidades, ¿no? También tenemos que observar mucho el movimiento de sus labios. Este movimiento nos indica que la alpaca es vivaz. Un objetivo es el manejo de las alpacas, lograr tener una buena calidad de fibra, tanto en calidad, en cantidad. Trabajamos también en lo que es los páramos, el cuidado y el manejo de los páramos. Entonces necesitamos que haya una organización bien fuerte aquí, en los páramos, donde las comunidades se apoderen de sus conocimientos y de esos territorios, ¿no? Vamos a hacer una construcción para nuestras alpacas, el aprisco, o caza para alpacas, que entendemos, ¿no es cierto?, más rápido. Como son todos dueños, tenemos que trabajar en conjunto. Vamos a hacer una división para que quede entre las alpacas y luego va a ser de ocho para las madres paridas. Y yo estaré viniendo una vez a la semana hasta terminar la construcción. Mi nombre es de Alcidas Chachatixe, soy de aquí de Cotopaxi. Soy promotor donde manejo los cinco atos a nivel Cotopaxi, donde hay dos comunidades de Sacha y Cumbijín, donde ellos ya están manejando casi dos años, algunos recién, la Sacha, recién. Entonces, gracias a Heifer, ellos me han dicho, bueno, anda y dale talleres, capacitación, lo que tú sabes. Entonces, desde construcción del cobertizo, he estado yo un poco guiándonos con la experiencia que aquí había. Ya, sigan poniendo piedras en los puntos. Pongan esta acá. Ahí está, eso, eso. Y eso, dentro por aquí las alpacas, por lado, subiría la pared. Llegaría este bloque hasta aquí. ¡Juntas y juntos, sí podemos! ¡Hola! Yo soy Eli. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Pedro. Quiere decir que les pipo. Y estamos aquí porque... ¡Juntas y juntos, sí podemos! Hoy nos vamos a Atuntaki, en la provincia de Imbabura, vamos a conocer a Ricardo y su familia. Mami, ¿te acuerdas de mi compañero Raúl? Claro, hijo, el que es que es defensa en el equipo de tu grado. ¿Qué pasa con él? Creo que le pasa lo mismo que a mi ñaña Ana María. En clase de mate siempre tiene dificultades con las operaciones de cálculo. Bueno, nosotros, en el caso de tu hermana, fuimos apoyados por una psicopedagoga. Creo que Raúl necesita eso. ¿Cómo era lo que dijiste? Se llama apoyo psicopedagógico. Las unidades distritales de apoyo a la inclusión, UDAI, se encargan de evaluar y brindar ayuda a quien lo necesite. ¿Me puedes explicar qué significa? Sí, es un servicio especializado que te ayuda a evaluar y brinda asesoría para mejorar tu desempeño, aprendizaje e integración con tus compañeros. Oh, alguna vez lo escuché. Si tu aprendizaje es más lento o tu rendimiento académico es bajo a pesar de que te esfuerzas, puedes acudir a ellos. ¡Exacto! ¡Eso mismo! ¿Sabes, ma? La profe ya habló con la mamá de Raúl. Seguramente le dijo que necesita apoyo psicopedagógico. ¿De qué hablan? ¿De Raúl el amigo de tu hermano o tiene problemas de aprendizaje y han hablado con su mamá para ser apoyados? Como me ayudaron a mí en la UDAI. Sí, exacto. Las unidades distritales de apoyo a la inclusión del Ministerio de Educación. Ese servicio es genial, pero lo mejor de todo ahora es que yo me siento genial. ¡Qué bueno! Si te das cuenta que tu hijo o hija tiene dificultades de aprendizaje, pide ayuda a la UDAI. Así como Ana María, todos los niños y niñas pueden ser apoyados. Solo hay que dirigirse al distrito de la localidad. Como dijimos, ¡Juntas y juntos sí podemos! ¡Aquí! ¡Tatatán! Apretas un botón y ¡zas! Se abre una pantalla con un mundo lleno de aprendizajes buenos para la vida. ¡Es Educa Contigo, la teleeducativa del Ministerio de Educación! El clima está cambiando todo el tiempo. ¿Cómo les afectará a estas plantas el cambio climático? ¿Existirá alguna forma de explicar esto? Yo tengo alguien que me puede ayudar. ¡Hola, Sofí! ¡Hola, Priscila! Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se puede entender los efectos del cambio climático en las plantas? ¡Me encanta tu pregunta! En las plantas, los efectos del calentamiento climático no se conocen muy en detalle. Por eso yo hago unos experimentos en el páramo utilizando unas cámaras de calentamiento que son como unos invernaderos pequeñitos y con esto simulamos a corto plazo los efectos del aumento de la temperatura global. Con estos resultados, nosotros esperamos entender cuál es la respuesta individual de las plantas frente al calentamiento global y de esta manera poder tener datos que nos ayuden a su conservación. Soy Sofía y soy ciencia. Soy Priscila y soy ciencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros, recién, estamos empezando. Tenemos cuatro talleres que hemos asistido, reuniones a la oficina con los compañeros de Cumbijín que tienen que entregar las alpacas de asacha. Queremos nosotros también para poder ir haciendo, igual de la lana nos van a enseñar a hacer de hilar a nosotros mismos, porque nosotros sí sabemos tejer, entonces vamos a hacer ese de la hilada. Buenos días compañeros, ahora vamos a hacer práctica de esquila, y lo más importante es esquilar lo más limpio, por la calidad de fibra, por el precio, hasta para poder hilar. Las alpacas les dan una nueva oportunidad, una nueva fuente de ingresos. Es cierto que se demora un año para poder obtener la fibra. Sin embargo, hay los otros beneficios que a veces no se pueden monetarizar, ¿no es cierto? Como el conservar mismo las vertientes de agua, todos los beneficios que ese ecosistema brinda. Abrimos la pancita, empezamos a esquilar, ¿no es cierto? Vamos a probar la tijera de otro compañero. Tienen que comenzar ya del cuello. Bien, sigan, sigan. Tienen que hacer lo más rápido para que el animal no sufra. Aquí nos rompa el vellón, ¿no es cierto? Ahí, soltemos. Ya mire. Ya. 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 El copete no cortamos por motivo que defienda el aguacero, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Jala el vellón para abajo. Jala el vellón. Ya. Luego, luego vamos embellionando, como es haciendo tamborcito. Ya está. Lo tienen que ajustar bien. Miren. Y luego vamos pesando. Dos kilos. Siempre se lo pone con número de la alpaca, ¿no? Bueno, vamos a seguir cargando las más fibras para clasificar más de la primera a segunda. Listo, compañeros. Quedamos para otra minga. Ya. Gracias. Están capacitándose las personas en lo que es manejo, en lo que es crianza de las alpacas mismas y vamos a arrancar con lo que es ya la transformación y comercialización, que esto para nosotros es una segunda etapa. Necesitamos primero que los datos alpaqueros estén bien afianzados, que la gente sepa manejar sus propios animales, que no dependa de externos, de veterinarios o de otras personas, inclusive ni siquiera del mismo ministerio, sino que ellos tengan su propio personal capacitado que pueda manejar. Pero también que estén en capacidad de poder compartir esos conocimientos. que no sepa manejar sus propios y que no sepa manejar sus propios an las alpacas del color Tenemos que entregar con todos nuestros conocimientos que hemos estado diariamente recibiendo talleres de capacitación de jefes. Ellos tendrán que también ir a dar charlas en la comunidad de Sacha para que ellos también aprendan y ya tienen que trabajar individualmente como comunidad de Sacha. Las flores, guaguas, ya traigan para acá. Hoy en este día estamos haciendo entrega de las alpaquitas para la comunidad de Sacha. Aquí están las alpacas, las alpacas son de ustedes y así, cuídenlo compañera Sonia. Muchas gracias y iremos trabajando coordinadamente en las comunidades con la institución. Daremos un buen manejo a estos animalitos para estar reunidos en la comunidad, estar activos ahí gracias a los animalitos que nos ha dado la comunidad de Cumbijín y la institución Jeifer. Muchísimas gracias y sabremos conservar y manejarlos bien. En vista de ustedes voy a hacer cazar a Noé y a Marcelina. Yo te hago cazar para que aumente, multipliques y cuides los páramos y fuentes de agua. Espero que cuiden y manejen compañeros y compañeras. Gracias. ¡Viva los novios! ¡Viva la padrina! Lo que uno se quiere es el bienestar para la comunidad. Hay algunas comunidades que son desorganizadas y con esta institución nos está haciendo organizar. Porque yo en esta de las alpacas estoy viendo que al uno o el otro viene y dice yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero. El reto grande es involucrar a los jóvenes en la crianza de las alpacas y así en beneficio de la comunidad. Y anhelamos tener una bufanda, un poncho hecho aquí en nuestra comunidad y de nuestro producto como es la fibra de la alpaca. Luchar, poner todo el conocimiento a nosotros para no volver a caer en los errores que hemos tenido antes y seguir adelante para el mejoramiento de la comunidad y de nuestros hijos. ¡Gracias! 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 Y bueno, el tema en sí da para varias aristas, ¿no? La violencia de género, la migración, la discriminación. Yo creo que al principio es como medio difícil así porque no a la primera vas a poder vender tu película que le has dado tantos años, puesto tanto. Pero creo que esta carrera es de resistencia. Tienes que seguir, seguir hasta que la gente conozca tu trabajo, le guste y alguien le apueste. Es como todo, ¿no? Es como que nadie da un crédito por ti, pero por ahí asoma a alguien, lo apuesta y ¡boom! Explotas con todo lo que eres y ya. Hola, soy Daisy Burbano y soy cineasta. Hola, familia ecuatoriana. Soy la profe Diana. ¡Hola! ¡Qué gusto! Gracias por venir a ayudarme. Buen día, profe. Hola, profe Diana. ¡Hola, comunidad educativa! Estoy aquí con mi compañero Juan Camilo y con Micaela, estudiante de bachillerato, y vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho. ¿Qué es innovación? Es algo nuevo, algo diferente, cambiar lo tradicional cuando se unen las personas para transformar. Innovación son las nuevas formas de educar acorde a las necesidades de los estudiantes. Para innovar, debemos repensar el rol que cumplimos todas las personas mientras aprendemos. Por ejemplo, como estudiante, debo participar más en lo que sucede en el colegio. Tienes mucha razón. Todos debemos participar. Familias, docentes, estudiantes e incluso miembros de la comunidad en la que está nuestra institución educativa. ¡Qué bien! Muchas instituciones educativas a nivel nacional innovan, ejecutan prácticas, técnicas exitosas, aplican nuevos procesos. En fin, sería importante compartir todas estas experiencias con el resto de comunidades educativas. Yo escuché que va a existir un espacio en el que todas las instituciones educativas podrán presentar sus propuestas innovadoras y conocer lo que están haciendo otras instituciones. ¡Mmm! Así conoceremos lo que están haciendo en torno a la innovación. Sí, para eso se han organizado unas mesas de diálogo a nivel nacional, en las que todos los miembros de la comunidad educativa reflexionarán sobre la innovación. ¡Qué interesante, profe Juan Camilo! Esperemos para conocer qué se obtendrá de estos espacios de diálogo y de qué manera la forma de aprender responderá a nuestros intereses y necesidades. ¡Se abre una oportunidad para dar a conocer lo que sucede en las aulas! ¡Únete y sé parte de la transformación del aprendizaje! Comparte tus preguntas, comentarios o procesos innovadores o de buenas prácticas educativas que conozcas al correo electrónico gestionescolar.gov.es ¡Nos vemos pronto! Desde muy niño tuve ese interés a través de la curiosidad que casi todos los niños tenemos. Yo me empecé a interesar en los insectos, en las lagartijas. Yo vivía en las casas en el tiempo en que la occidental todavía no estaba construida. Entonces había mucho más naturaleza, más potreros, más bares verdes. Y siempre me gustó explorar y me interesaba por estos animalitos. Y los colectaba y luego los ponía en un terrario para poder observar su comportamiento. Años más tarde yo en el colegio, yo estudié biología, ¿no? Químico-biólogo. Seguí esa especialización. Y cuando me gradué del colegio, en realidad yo no sabía qué seguir. Incluso me fui a un centro de vocación para entender qué es lo que podía yo estudiar en la universidad. Pero llamado por ese amor que siempre tuve desde niño de la naturaleza, que también mi tío abuelo me inculcó, me llevaba al oriente. Entonces, desde entonces yo dije, bueno, tengo que responder a esa pasión. Y pues en ese entonces la única escuela y la mejor escuela era la de aquí, de la Universidad Católica. Entonces seguí biología, llamado por ese justamente, ese interés y esa pasión que tenía por la naturaleza. Ser biólogo es una carrera, es muy amplia. Lamentablemente esto en la sociedad no se conoce porque biología es una disciplina sumamente variada. Porque uno puede escoger en los años posteriores de la carrera, qué estudiar, digamos, o qué hacer, en qué enfocar tu trabajo de titulación. Yo en mi caso me dediqué a entomología, que es el estudio de los insectos. Y me fui a la estación científica de SUNY, donde hice mi tesis de pregrado. La biología, la carrera de biología te demanda, por un lado, estudios de campo. Tú puedes ir al campo desde los primeros semestres de la carrera. Uno toma algunas materias en las que está obligado a irse al campo. A mucha gente le gusta el campo, a otros el laboratorio. Pero luego, en los años posteriores, semestres posteriores, uno puede también acceder a esos estudios en el laboratorio. Entonces, como te mencionaba, la biología es sumamente amplia. Entonces, si tú tienes muestras colectadas en el campo de cualquier, especie, planta, animal, hongos, estos especímenes son traídos al laboratorio y pueden ser analizados para responder preguntas de investigación, de ecología, de cambio climático. Hay muchas subramas de la biología en las que uno puede enfocarse. A finales del 2003, yo me involucré en el Laboratorio de Investigación de Enfermeras Infecciosas de aquí, de esta facultad. Actualmente se llama Centro de Investigación para la Salud en América Latina, uno de los centros de investigación más grandes de la región. Yo dedicaba mi tiempo como investigador y coordinador de proyectos. Ahí es cuando desarrollé habilidades de planificación de proyectos y también me involucré de primera mano en la investigación. El proyecto más grande en el que estoy participando actualmente es, o el propósito, digamos, es la eliminación de Chagas o contribuir a la eliminación de la enfermedad de Chagas en el Ecuador. La enfermedad de Chagas es, su agente causal es un, se llama tripanosoma cruzi, es un protosuario unicelular, es de una célula que vive, su ciclo biológico está entre los mamíferos en los que viven los bosques y los insectos que se llaman chinchorros aquí en nuestro país, se alimentan exclusivamente de sangre. Si es que, si es que este parásito que está en la sangre de algunos mamíferos, se pasa al intestino de este insecto una vez que le chupa la sangre, este insecto transmite a este parásito a otro mamífero. Le chupa la sangre y al momento de chupar la sangre está adaptado para defecar. Y en las heces se encuentra este parásito que cuando el animalito se rasca, se ingresa este cóctel de parásitos que está en las heces de estos insectos al corriente sanguíneo. Y ahí empieza otra vez el ciclo de la enfermedad. Hasta el momento hemos publicado en el grupo de investigación algunos artículos en revistas prestigiosas. Hemos aportado con índices de infestación en algunas zonas rurales del país. Es decir, tenemos una publicación en la que hemos recorrido 93 comunidades en la provincia de Loja. En este proyecto que tenemos en Loja queremos cambiar las casas de tres comunidades para poder comprobar el concepto de que esto puede funcionar como un proyecto de vivienda social que puede mejorar la calidad de vida de la gente y al mismo tiempo prevenir y controlar una enfermedad como la enfermedad de Chávez. En mis fotos a través de la fotografía he podido plasmar o perpetuar la imagen para mi modo de ver perfecta de un insecto, por ejemplo. A mí me gusta mucho la macrofotografía que es la fotografía de cosas muy pequeñas que muchos de nosotros somos ajenos porque no tenemos la lupa, no estamos llevando la lupa a todo lado pero a través de la macrofotografía que se usa un lente especial tú puedes ver lo micro en macro. Entonces, es un mundo surreal. Ir al campo para mí es conectarme con algo con el universo porque si uno se para en medio del bosque tropical en la Amazonía, por ejemplo en Yasuní uno se siente una cosa tan ínfima frente a tanta perfección tanto balance de la naturaleza porque todo está en balance inclusive el caos tiene su balance cuando un árbol se cae y genera todo un claro del bosque, lo que llamamos claro el árbol se muere pero tras esa muerte va a traer más vida hay plantas que están esperando que se caiga un árbol para poder crecer para obtener luz es una competencia por la luz increíble por las plantas pequeñas para poder crecer entonces incluso la muerte el caos de la muerte de la desaparición de un individuo enorme que pesa miles de kilogramos y que va arrastrando con su peso a lianas, a flores a nidos de pájaros incluso eso trae vida empiezan a salir nuevas plantas hongos los insectos ponen sus huevos en la corteza se alimentan de la madera podrida en fin es algo que te hace pensar sobre la existencia del ser humano y además cómo estamos atacando también a nuestro planeta y qué debemos hacer yo creo que si es que enseñamos a los niños desde la escuela al jardín en los colegios a respetar la naturaleza los seres vivos yo creo que podemos cambiar en algunas generaciones futuras ese respeto volver a decir respeto al respeto a la admiración al amor mi mensaje sería que no tengan miedo a ese pensum que puede ser un poco árido donde tienes química física matemática yo creo que puede encontrar una realización profesional y personal si estudian ciencias ya sea química microbiología biología y es un mundo interminable podrían vivir cien vidas y nunca dejarían de tener que estudiar la biología a mí me ha dado sensibilidad sensibilidad para reconocer lo grandiosa y lo maravillosa que es nuestra naturaleza nosotros mismos como organismos somos seres vivos somos máquinas perfectas tenemos un sistema tenemos varios sistemas que están funcionando coordinadamente y lo mismo pasa en un bosque lo mismo pasa en un mar el aire el agua los ciclos del agua mejor dicho están conectados los ciclos del nitrógeno del carbono es algo maravilloso cuando uno se pone a estudiar un poco la ecología y conocer también la fragilidad de nuestro planeta entonces sí me he abierto los ojos me he dado sensibilidad y me he dado el conocimiento para para hacer algo hacer algo para la conservación de los recursos naturales de nuestro ecuador y a través de la fotografía también pues ha sido mi herramienta por la cual puedo yo expresar lo que siento esa admiración hacia la naturaleza y en un futuro quiero usar la fotografía para crear historias narrativa visual y poder crear un impacto transformador en la sociedad soy Esteban Baus biólogo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Gaba ¿Vienes a la clase hoy? ¡Hola, profe! ¡Claro! ¿Cómo me voy a perder sus clases? ¡Me encantan! ¡Buenos días a todos! Hoy vamos a hacer una clase de bailoterapia por favor colóquense frente a mí en filas comencemos despacio a calentar para no lesionarnos sigan muevan el cuerpo todo movimiento suma debemos hacer al menos 30 minutos de actividad física gracias clase nos vemos la próxima semana y recuerden que hacer actividad física todos los días es beneficioso para el cuerpo pero también para la mente corran suban escaleras pasen a sus mascotas todo es actividad física muchas gracias muchas gracias profe estuvo muy divertida la clase gracias a ti Gaba que bueno que lo disfrutes en cuerpo sano mente sana por nuestro bienestar físico y mental practiquemos al menos media hora diaria de la actividad física que más nos guste aprendemos juntos con la profe Diana de lunes a viernes de 15 a 16 horas seguimos jugando y aprendiendo juntos síguenos en nuestras redes sociales y 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 Gracias por ver el video. 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 Miren, acá hay otra. Y así, si ustedes exploran debajo de las hojas con mucho cuidado, van a poder encontrar criaturas que nunca se hubiesen imaginado. Gracias por ver el video. Para ser un superprofe, debes estar atento a los cambios físicos, emocionales o de comportamiento de tus estudiantes. Si los detectas, conversa con el niño para saber lo que le está pasando. Esto te ayudará a identificar si podría estar siendo víctima de abuso sexual. Y si es así, no lo revictimices ni le hagas más preguntas. Un superprofe protege a sus estudiantes del abuso sexual. Ahora que lo ves, di no más. Somos la televisión educativa del Ecuador. Te invitamos a soñar y crear nuevas realidades. Somos Educa Contigo.